Elementos del heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de Ensenada se dieron cita en la calle 10 luego de que se registrara un desperfecto en una máquina que se utiliza para la esterilización dentro de una central médica. Ante la sorpresa de varios, el movimiento de parte de bomberos no pasó a mayores ya que la situación fue controlada.